La única estrella que tiene mi cielo Se está borrando La nube negra de mi desgracia Poquito a poco la va tapando Aunque yo quiera que no se vaya Ya en mi destino jamás mirarla ¿Quién me lo manda a poner los ojos En una estrella que está tan alta? Música La única estrella que tiene mi cielo Se está perdiendo La nube negra de mi desgracia Poquito a poco la va cubriendo Aunque yo quiera que no me deje Ella se aleja mientras yo grito ¿Quién me lo manda a poner los ojos Que era una estrella De la infinidad? Música ¿Quién me lo manda a poner los ojos